Durante el foro abierto realizado en el Parque de San Felipe, el candidato al Consejo por Colombia Renaciente, Ilis Ruiz Reinel, dio a conocer su punto de vista luego de la alianza para la Alcaldía de Pasto entre Nilsa Villota y Miriam Martínez. Esto es un ejemplo de unión, de compromiso de mujeres con carácter. Es necesario que la independencia democrática en Pasto empiece a dar pasos avanzados muy fuertes para definir la Alcaldía de Pasto. Hoy Pasto se debate entre dos caminos, el camino de la corrupción, el camino de los clanes y las montoneras políticas de siempre, representadas en dos candidaturas que todos sabemos, o la ciudadanía independiente, las candidaturas independientes programáticas que están dándonos una posibilidad de cambio en este municipio. El candidato asimismo resaltó el compromiso que tiene con el municipio de llegar a la corporación y trabajar en proyectos que son necesarios para el municipio de Pasto. Más de trabajar por estas dos mujeres, que Pasto le está dando ya la oportunidad a las mujeres y está pensando y que está despertando sobre la opción de darle la opción de gobierno a las mujeres. Ya es momento que se le dé esta posibilidad. Y en el caso del Consejo Municipal de Pasto, pues vamos avanzando muy fuerte. Yo soy Ilis Ruiz Reinel, soy profesor de la Universidad de Nariño, de la Escuela Superior de Administración Pública, consultor corporativo, consultor empresarial e institucional y estamos avanzando e insistiendo en el voto programático de opinión. Queremos que Pasto nos respalde y con el voto bien pensado, con el voto a conciencia, ser el concejal más votado en la historia de Pasto por el voto de opinión. Y si logramos este propósito, en nombre de Dios, haremos el mejor trabajo para encontrar fórmulas de solución en seguridad, en basuras, en espacio físico, en espacio público, en Pasto, el tema de la informalidad empresarial y laboral, bueno, muchísimos temas que son necesarios de empezar a avanzar en Pasto y convertirnos en el mejor concejal de Pasto y el mejor concejal de Colombia. El candidato al Consejo finalmente mencionó que en estas tres semanas que faltan antes de las elecciones, trabajará en cada sector del municipio para que la ciudadanía conozca de primera mano sus propuestas.